Oye Guajolote, ¿cómo me voy a poner si como muchas hamburguesas? Dime Y si como muchas tortas, ¿cómo me voy a poner Guajolote? Dime otra vez Y si como muchos tamales Guajolote, dime cómo me voy a poner Y si como muchas tortas Guajolote, ¿cómo me voy a poner otra vez? Y si me aviento 15 tacos Guajolote, ¿cómo me voy a poner? Dime Y si me voy al sacahuil, ¿qué onda? ¿Cómo me voy a poner otra vez? Oye Guajolote, ¿y si te como a ti en mole, cómo me voy a poner? O si te como relleno, dime, ¿cómo me voy a poner? Entonces, si te como a ti, ¿me voy a poner gordo? ¿Gordo así como tú dices? No, 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 no No, no, no no No, no No ¡Gracias!